Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 27 de junio de 2017. Estamos ahora con el Salmo 94, Bases para Nuestra Seguridad. Oración clamando por venganza, así dice el título. En todos los cultos de la Iglesia Bautista de Oreb, donde soy pastor, en la oración final de bendición para la congregación, pido lo siguiente. Digo así. Señor, que ninguno de este rebaño se ha secuestrado ni herido de muerte por la delincuencia. Protege tú el patrimonio, el salario, el empleo, la empresa, el negocio de cada hermano y hermana. Que tu amor de Padre, la gracia del Hijo y el poder del Espíritu Santo esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En cierta ocasión, un grupo de pastores cubanos estuvieron con nosotros para asistir a nuestro congreso anual Crece Más. Se sorprendieron mucho por esta parte de la oración. Y me dijeron, entendemos que la inseguridad en México es tremenda, pues usted ora de esa manera. Tenían razón. Para la mayoría de la gente de la Iglesia es importante pedir estas cosas. En cierta ocasión en la que no estuve en los cultos, y el predicador que me suplió no oró de esa manera, varias personas me dijeron, casi con reclamo. Sentimos que algo le faltó al culto, porque nadie oró de esa manera. Nadie oró pidiendo por nuestra seguridad al final. No hay duda. Hay razones suficientes y demás para vivir en zozobra, para vivir en inseguridad, en preocupación, en este mundo y en nuestra ciudad y en nuestro país, y creo que más o menos en casi todo el mundo. Pero este Salmo nos habla de las bases de la seguridad que tenemos en Dios. Es un Salmo pertinente para nuestras circunstancias. Y nos habla entonces de las bases de nuestra seguridad. Por eso estudiamos en este devocional y en el de mañana. Primera enseñanza. Nuestra seguridad se basa en el carácter de un Dios que retribuye. Mire cómo comienza el Salmo. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? Qué manera de iniciar un cántico de alabanza a Dios, ¿no? Dios de las venganzas, muéstrate, le dice el salmista. Hay ocasiones en las que sentimos que no hay tope para los malos, que no hay paga por lo que hacen, que nadie les retribuye. Nos indignamos y nos sentimos impotentes ante la injusticia, ante la impunidad, ante el crecimiento de la maldad. El Salmo nos confronta con un error común de interpretación de la vida que tenemos los seres humanos y nos dice, no es cierto que en el mundo sucedan cosas fuera del plan de Dios. Y nos resulta difícil a usted y a mí entender que gente buena, que gente inocente sufra y muera. Pero una cosa es cierta, Dios no ha soltado las riendas del mundo, no ha soltado las riendas de la historia. Dios no está perdiendo la batalla. El salmista primero le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo actuarás? Pero después le dice, engrandécete, oh juez de toda la tierra. Da el pago a los soberbios. Se siente inseguro, se siente preocupado, pero a la vez confía en Dios y lo llama juez de toda la tierra. Y espera que Dios haga juicio. El Señor estableció leyes que se cumplen y nos hace sufrir las consecuencias. Esa es parte de esta seguridad que tenemos. Él estableció leyes y son intransigentes estas leyes. Mire cómo dice versículos 4 y hasta el versículo 9. ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos. ¿Cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no irá. El que formó el ojo no verá. El salmista dice que un día los que nos persiguen serán perseguidos, los que matan serán juzgados y que no saldrán con la suya los malos. Porque Dios sí escucha, Él hizo el oído, sí ve, Él hizo los ojos. El hombre puede tirarse de la torre latinoamericana, un edificio muy alto que hay en la Ciudad de México, y en el camino puede decirnos, miren, no me pasa nada. Pero todos sabemos que con un tiempo después, unos cuantos segundos después, será quebrantado por la ley de la gravedad, porque esa ley se cumple intransigentemente. Así mismo, las leyes morales y espirituales de Dios se cumplen, y nadie puede escapar de ellas. Esto de un Dios que retribuye, tiene que ver con un Dios que tiene contacto con el mundo, que se da cuenta de lo que pasa. El verso 9 lo dice, el que hizo el oído no irá, el que formó el ojo no verá. En ocasiones hay quienes oran reclamando a Dios y le dicen, Señor, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? O de lo que está pasándome. Incluso, algunos salmos hacen esta pregunta. Se trata de un reproche muy común de la raza humana. En ocasiones, nuestra desilusión es tal que pensamos que las cosas nunca van a cambiar, que nadie va a poner un alto a lo que está pasando. Pero estamos equivocados. Dios es un Dios que retribuye, un Dios que está cercano, un Dios que ve, Él hizo el ojo, que escucha, Él hizo el oído. Él establece leyes que se cumplen, no tiene los brazos cruzados, está atento, retribuye, incluso hace venganza, dice el Salmo. Los versos 10 y 11 nos confirman lo que nos ha estado diciendo. Leámoslos. El que castiga a las naciones no reprenderá, ¿no sabrá él el que enseña al hombre en la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. La gente hipócrita puede engañar en el aspecto de la ley. Hay una especie de desilusión en el mundo, en nuestro país. Les cuento, les confieso, hay una especie de desilusión. Te roban o en la calle te golpean y ni ganas dan de ir a demandar, ni ganas dan de ir a denunciar cientos, miles de delitos. No se denuncian jamás, nunca llegan a los jueces. ¿Por qué? Porque hay una desilusión, hay un sentido de ¿para qué voy? Van a dar un dinero a esos maleantes y en cuestión de unas horas van a salir. Y es más, cuando vas a poner una demanda, te tratan como si tú fueras el delincuente en ocasiones. Y por esa razón, en ocasiones nos sentimos como que no pasa nada bueno. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. A él no lo engaña nadie, a él no lo soborna nadie. No se le escapa nada. Esto puede ayudarnos a tener confianza en ese Dios que retribuye, que está cercano, que hace justicia, que venga a nuestra causa. Ciertamente somos vulnerables y hay ocasiones en las que tenemos que andar por caminos y circunstancias peligrosas. Y pensamos que nadie nos escucha. O pensamos que estamos solos, pero estamos equivocados en esos pensamientos. No estamos solos y sí nos escucha Dios. Y eso debería hacernos sentir confiados. Por lo menos, no intranquilos, sino seguros en las manos de Dios. Les cuento que hace algunos años, no muchos asistían a nuestra iglesia. Un hombre, un hombre muy particular, había sido policía de los más altos cargos en nuestra nación. Había sido una persona mala, él lo reconocía, asesino, tramposo, se dejaba sobornar, tomaba dinero y cosas de esas. Y había caído, había caído muchísimo en su vida. Había llegado tan grandemente su caída que vivía en ese momento en situación de calle. Vivía en la calle, dormía ahí en un terreno baldío. Yo no lo sabía. Más o menos se le notaba porque no olía bien, estaba siempre su vestimenta sucia. Y resulta que nos enteramos de eso. Y nos enteramos de eso porque un día tuve que recogerlo la policía para llevarlo al hospital porque estaba en una crisis de diabetes, porque además era diabético. Bueno, como iglesia decidimos ayudarlo. Le dábamos una cantidad de dinero para que rentara un pequeño cuarto y le pagábamos todas sus medicinas que él usaba para su diabetes. Y yo no sabía qué tanto admiración y amor tenía para conmigo. Me saludaba, pero se sentía pequeño, se sentía indigno. Y entonces me saludaba discretamente, no me decía nada. No estaba platicando conmigo todo el tiempo, solamente me saludaba y se alejaba un poco por ahí. Pero un día, en un culto, entran unas personas de esas que se creen con derecho de decir injurias o de molestarse con nosotros los evangélicos y con nosotros los pastores especialmente. Y cuando levantamos la Biblia y decimos una cosa, este hombre empezó a gritar y a decir cosas tipo insulto para mi persona. Bueno, se salió corriendo porque los diáconos lo voltearon a ver con ojos de pistola. y yo les pedía que no hicieran ningún tipo de violencia, pero salieron corriendo él y su acompañante. Y después de eso, se quedaron en la iglesia compartiendo y hablando de mi seguridad y que debían cuidarme y cosas así, que porque puede haber personas malas que quieren hacer daño a un siervo de Dios y cosas así. Entonces este hombre, este del que les hablo, que prefiero no decir su nombre, pero él se levantó y tomó la palabra, una voz gruesa que tenía tremenda, y dijo, ¿saben una cosa? Les voy a advertir a algo, dijo. Este hombre, y se refería a mí, dice, él es cristiano y él es pastor y él es buena persona. Dice, él nunca va a hacer algo malo contra otros. Decía eso, que no necesariamente tiene razón, pero él me echaba porras porque tiene una buena opinión de mí. Y dice, él no va a hacer nunca nada contra otra persona. Pero oíganlo bien, yo soy malo, yo he matado personas, lo cual era cierto. Dice, es que se los advierto aquí. Si yo escucho a alguno de ustedes que dice algo contra este hombre o quiere hacer algo contra él, yo sí me lo quiebro, dice. Y saben que es lo peor, que él estaba hablando en serio. Él no estaba diciendo una advertencia así como un chiste o como un asunto de un juego. Él estaba hablando en serio, absolutamente en serio. Tenía un corazón cristiano transformado ahora ya, pero su vida pasada le regresaba. Y bueno, incluso sabíamos que tenía por ahí un arma guardada. Le pedimos que nos la entregara porque en alguna ocasión pensó seriamente en quitarse la vida antes de experimentar la transformación de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Por supuesto. Y después me dijo a la salida, pastor, por favor, si hay algo que está pasando, dígame, por favor. Y yo me encargo. Por supuesto que yo jamás hubiese hablado con él para decirle de algún caso, de alguna persona que me quisiera hacer daño. Pero el que me haya dicho eso, el que haya dicho esas palabras, me alentó, me hizo sentir cuidado, defendido o alentado. Me hizo sentir que alguien era solidario conmigo. Me hizo sentir soportado, cuidado, amado. ¿Se imaginan lo que significa saber que Dios es nuestro vengador? Saber que Dios hizo los ojos, ¿cómo no va a ver? ¿Hizo los oídos? ¿Cómo no va a escuchar? Está atento, sabe lo que estoy viviendo. Por eso Jeremías dijo estas palabras, Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías 20.11 Hermanos y amigos, reconozcamos el carácter de Dios y vivamos seguros, porque Él es nuestro poderoso gigante que nos defiende. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto. Música 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 Música